¿Quién quiere ver cielos abiertos? La palabra dice en Juan, bienaventurados los que no vieron pero creyeron Y tú y yo somos bienaventurados Porque no sé usted, pero yo no estuve hace dos mil años viviendo los prodigios y milagros de Jesús Pero creí por la fe Y porque he creído, hoy día veo la gloria de Dios Hoy día tú y yo somos testigos de su grandeza Dos mil años después, Él ascendió Dijo que era bueno que Él fuera al Padre porque iba a venir el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo es quien ha permitido que en todo este tiempo Nosotros podamos seguir viendo su gloria Los que hemos creído estamos viendo la gloria de Dios en toda la tierra Los que hemos creído hemos visto Y vamos a seguir viendo cielos abiertos Recíbelo en el nombre del Señor Miren, ¿qué significa cielos abiertos? Cielos abiertos significa que no hay nada natural o sobrenatural Nada en la tierra o bajo de la tierra Que pueda impedir que la gloria de Dios se manifieste Donde Él ha decidido abrir los cielos Amén Se los repito Cielos abiertos significa que no hay nada natural ni sobrenatural Humano o espiritual Que pueda impedir que la gloria de Dios caiga Donde Él ha determinado abrir los cielos Amén Eso es cielos abiertos y eso es lo que estamos viviendo Aquí hay cielos abiertos Yo no sé usted pero yo lo creo Hay cielos abiertos Estamos en la casa del Señor puerta al cielo Y es aquí donde la gloria de Dios ya está cayendo Amén Cielos abiertos es Dios derramando su gloria Amén Dice la palabra en Hechos 7, 55, 56 Pero Esteban lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo Y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios Hermanos, cuando vemos cielos abiertos tenemos visiones espirituales Y vemos realidades espirituales Ayer vimos realidades espirituales Ayer pasaron cosas extraordinarias Personas que recibieron no solo el bautismo en agua sino el bautismo del Espíritu Santo Como entraron a las aguas con la emoción de bautizarse Pero como emergieron de las aguas como nueva criatura Con una llenura del Espíritu Santo que muchas veces hemos visto Pero ayer fue extraordinario Donde hay cielos abiertos ¿Quién cree que los cielos están abiertos en este lugar? Donde hay cielos abiertos El Espíritu Santo desciende y llena ese lugar Amén Dice Marcos 1, 9, 10 No sé si lo podemos poner ahí Marcos 1, 9 y 10 Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea Y fue bautizado por Juan en el Jordán Y la siguiente Y luego cuando subía del agua Vio abrirse los cielos Y el Espíritu como paloma que descendía sobre Él Cuando los cielos están abiertos El Espíritu Santo baja a ese lugar tremendo Yo quedé pero realmente muy lleno del Espíritu Muy contento, con mucho gozo Ayer como contaba en la mañana El pastor Israel Estaba él en la oración final Ya habíamos terminado Y Dios lo llevó a preguntar Si había alguien que quería aceptar al Señor Y bautizarse Y levantar la mano Y tuvimos que meternos al agua de nuevo Y empezó a pasar más gente Que no venía preparada Venía con ropa normal Y al agua a pato de nuevo Y fue pero extraordinario Y yo tuve la oportunidad de bautizar A dos o tres personas de ese segundo grupo Y recuerdo una hermana Que entró con el Espíritu Santo Venía llena del Espíritu Santo Y entró a las aguas Y recibió al Señor Y recibió el bautismo del Espíritu Santo Y se mojó entera Y salió distinta Eso es lo que hace Dios cuando abre los cielos Su gloria cae Ocurren cosas que no podemos explicar Ayer fue un día extraordinario Y sabes cuál es la mejor noticia Que nosotros podemos tener Todos los días de la vida así Días extraordinarios Días de cielos abiertos Y por eso el Señor puso Una palabra en mi corazón De poder hoy día compartir Reflexionar juntos Sobre qué son los cielos abiertos Qué impacto produce creer Y ver cielos abiertos En tu vida Cómo tú y yo podemos Mantenernos permanentemente En cielos abiertos ¿Sabes lo que significa eso? Vivir en la gloria de Dios Tal vez nuestra condición humana No nos permite estar Permanentemente en esa comunión Con el Señor Pero la palabra nos enseña Que nosotros podemos Acceder al favor de Dios Y que Dios abra los cielos En favor de tu vida Yo no sé aquí Quienes tienen proyectos Quienes tienen cosas pendientes Todos tenemos cosas pendientes Estamos terminando el año Como que me faltaron Cosas por hacer No conseguí esto Yo sé que todos Tenemos necesidades Pero Dios Puede mantener los cielos Abiertos en tu vida Y en más puede abrir los cielos Si tú crees que Dios Tiene los cielos cerrados Para tu vida En estas pocas semanas Dios puede abrir los cielos Una vez más Y puede hacer un milagro Y puede transformar tu vida En estas pocas semanas Créelo Porque es palabra Del Señor Amén Quiero compartir con ustedes Vamos Démosle un aplauso al Señor Con todo tu corazón Compartamos la palabra Mateo 3 Versículos del 13 Al 17 Y yo leo la palabra En el nombre Del Señor Jesucristo Dice la palabra Entonces Jesús Vino a Galilea A Juan Al Jordán Para ser bautizado Por él Más Juan Se lo ponía Diciendo Yo necesito ser bautizado Por ti Y tú vienes a mí Pero Jesús Le respondió Deja ahora Porque así conviene Que cumplamos Toda justicia Entonces le dejó Y Jesús Después que fue bautizado Subió luego del agua Y aquí Los cielos Le fueron abiertos Y vio El Espíritu de Dios Que descendía Como paloma Y venía Sobre él Y hubo Una voz De los cielos Que decía Este es mi Hijo amado En quien tengo Complacencia Amén Bendita palabra Del Señor Ayer Levante la mano Los que se bautizaron Ayer Ayer Escuchamos La voz de Dios Diciendo Tú eres mi Hija amada En quien tengo Complacencia Tú eres mi Hijo amado En quien tengo Complacencia Eso es cielos abiertos Es Dios Acercando A tu vida Es Dios Llegando Para decirte Hijo Hija En ti Tengo complacencia A ti te amo Tú eres Lo mejor Para mí Amén Me emociona Jesucristo Es nuestro Salvador Amén Jesucristo Es el Señor Jesucristo Es el Rey De Reyes Jesucristo Es el camino La verdad Y la vida Nadie va al Padre Si no es a través De Jesucristo Si tú y yo Seguimos a Jesús No solo hay vida eterna También hay bendición Dice Él En la parábola De la viña Yo soy la vida Ustedes los pámpanos Las ramas Donde crece la uva Si permanecen en mí Y yo permanezco en ti Me gusta porque dice Si permaneces en mí Yo permaneceré en ti Es un compromiso Y mucho fruto Llevarás El fruto habla De la bendición Para que la uva Tenga que florecer Y ser fruto Primero tiene que Florecer ella Para llevar bendición Primero tú tienes Que ser bendecido Y esa es la promesa De nuestro Señor Jesucristo Jesús Es el camino Jesús es nuestro ejemplo Y Jesús aquí En esta palabra Que nosotros Acabamos de leer Establece Una guía fundamental Para que tu vida Y mi vida Sea una vida De cielos abiertos Para que podamos No solo cuando Tenemos la necesidad Cuando estamos Desesperados Poder orar Para que Dios Se acuerde de mí Porque Dios Se acuerda siempre de ti Es vivir Una vida De cielos abiertos Todo lo que te pase Dios está contigo Es vivir La promesa De Josué Esfuérzate Y ser valiente Porque yo Jehová Estaré contigo Donde quiera Que tú vayas Esa es una promesa De Dios Para tu vida Son los cielos Abiertos Que Dios Te quiere dar Jesucristo Da un ejemplo Extraordinario Jesús Necesitaba bautizarse No necesitaba Bautizarse Es más Juan se le rebele Le dice Pero como Te voy a bautizar yo Si tú eres el Señor Bautízame tú a mí Pero Jesús le dice Que es necesario Para que se haga Toda justicia En otra versión Dice porque Dios Lo pide Es un mandamiento Jesús Jesús nos demuestra La humildad Y la obediencia Al plan de Dios Por eso que Él hace las cosas Ordenadamente Miren Jesús Antes de comenzar Su ministerio Así de manera Explosiva Porque fue explosivo El ministerio De Jesús Porque fueron Solo tres años Y en tres años Él hizo la obra Que Dios tenía Planeada Por eso que fue explosivo Fue intenso Pero antes de comenzar Él hace dos cosas Que son extraordinarias Para tu vida Y para mi vida Primero el bautismo Dándonos el ejemplo De humildad Y entendiendo Que Dios es soberano Incluso para él Por eso que Dios Lo recompensa De una manera Y esa recompensa Que hace a Jesús Cuando asciende De las aguas Y cae el Espíritu Santo Como paloma Y se escucha la voz Diciendo Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia No solo se lo está diciendo A Jesús Se lo está diciendo a ti Te lo está diciendo a ti Me lo está diciendo a mí Somos sus hijos Somos sus hijas Amadas por él Amén Pero era necesario Que Jesús nos diera Ese ejemplo de humildad Ese ejemplo de sujeción Ese ejemplo de obediencia Pero hay una segunda parte Que Jesús Da la honra A Dios Jesús Jesús es el hijo de Dios Jesús es el Dios Hecho hombre Él tiene el poder Es Dios Padre, Hijo Y Espíritu Es parte de la Trinidad Pero él va a la sinagoga Pide leer las escrituras Y ahí en Lucas 4 18 y 19 Jesús declara y lee Evoca a Isaías Y dice El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar las buenas nuevas A los pobres Me ha enviado a sanar Los quebrantados de corazón A pregonar libertad A los cautivos Vista a los ciegos A poner en libertad A los oprimidos Y a predicar El año agradable Del Señor Amén Todos conocemos Estos dos Estos dos Hechos bíblicos Pero son tan trascendentales Que te los quería Volver a compartir En esta tarde Son dos hechos Son dos principios Que tú tienes que atesorar Si es que quieres ver Cielos abiertos Jesucristo Ejemplo de humildad Ejemplo de obediencia Jesucristo Ejemplo para decir No soy yo Es Dios Es el Espíritu Santo Yo he sido ungido por Dios No son mis fuerzas No son tus fuerzas Esto no es un discurso Aunque yo preparé la palabra Pero no es un discurso Es el Espíritu Santo El que te habla En esta hora Es el Espíritu Santo Si yo no creyera Que el Espíritu Santo Está conmigo Y me ha ungido Para llevar la buena nueva A tu vida Yo no podría estar aquí Y Jesucristo Nos da ese ejemplo Siendo Él El poder de Dios En la tierra Hecho hombre Él dice No Toda la honra Y toda la gloria Es para Dios Por cuanto me ha ungido Me ha comisionado Para entregar las buenas nuevas Sanar Libertad Amén Esos dos principios Son fundamentales Para entender Cómo yo puedo Mantener una vida De cielos abiertos Amén Tal vez hasta aquí La enseñanza Tal vez hasta aquí Esto es lo más esencial De la palabra Del día de hoy Entender Que si yo He creído en Jesús Si es que yo tengo Jesús en mi corazón Él es mi guía Y si yo quiero Cosas mayores Porque Jesús nos dijo Que cosas mayores Haremos en su nombre Yo debo seguir Sus pasos Y esto no es doctrina Esto no es un decálogo Esto es simplemente Entender Que Él Es el camino Que Él es el ejemplo Él es la verdad Y Él es la vida Amén Que Dios Los bendiga Que Dios los bendiga Vamos démosle un aplauso Fuerte al Señor Gracias Gracias Señor Por tu palabra Gracias Señor Por tu palabra Rápidamente Porque el tiempo vuela ¿Qué es cielos abiertos? ¿Qué es unción? ¿Qué es gracia? ¿Qué es gloria? Es importante Estos cuatro principios Poder entenderlo Y rápidamente Dios Interviene en nuestra vida De distintas maneras Y desde siempre He intervenido De distintas maneras Cielos abiertos Permiten ver La gloria de Dios Por eso que es algo espiritual Por eso que Esteban decía Yo veo Cosas espirituales Porque estoy viendo Los cielos abiertos Permite desarrollar Esa vista En tu espíritu Hay tres formas De intervención divina Rápidamente Uno La gracia de Dios ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor De Dios La palabra dice En Efesios 2 4 al 8 Pero Dios Que rico en misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aún estando Nosotros muertos En pecado Nos dio vida Juntamente con Cristo Por gracia Por gracia soy salvo Por el favor de Dios Tú y yo somos salvos Y juntamente con Dios Y juntamente con Él Nos resucitó Y así mismo Nos hizo sentar En lugares celestiales Con Cristo Jesús Para mostrar En los siglos venideros Las abundantes riquezas De su gracia En su bondad Para con nosotros En Cristo Jesús Porque por gracia Soy salvo Por medio de la fe Y esto no es de vosotros Pues Es don De Dios La gracia Es el favor De Dios Para tu vida No es que tú seas gracioso Algunos son graciosos Algunas son graciosas Pero la gracia Es el favor de Dios Cuando tú ores Y dices Señor Dame tu gracia Dios que está Llevándote Junto a ti Hacer ese trámite A llevar esa palabra Al afligido Es la gracia de Dios Que te acompaña Es el favor de Dios Por eso que muchas veces Cuando tú entras a un lugar Ese lugar cambia Cambia la atmósfera Y siempre lo decimos Porque es así Eso es porque tú Portas algo distinto Portas la luz de Jesucristo Que se manifiesta A través de la gracia De Dios La gracia es el favor De Dios La gracia es un regalo No sé si usted Le escribió una carta A Dios Pidiéndole la gracia La gracia es un regalo De Dios Es parte de los dones Dios te da la gracia Porque te ama Porque eres su hijo Eres su hija En quien tiene Complacencia Amén La unción de Dios Segunda forma En que Dios actúa A través de nosotros A través de la unción La unción Es el poder De Dios Que se manifiesta A través de hombres Y mujeres Que están dispuestos A servirle Amén Aquí no es que alguien Hace algo extraordinario Todos Tú y yo Somos personas normales Yo a ninguno Le veo alas Ni a Uriolas Yo tampoco Somos personas normales Pero con la unción De Dios Personas normales Como tú Como yo Podemos hacer Cosas extraordinarias Eso es la unción Pero la unción Tú necesitas humildad No soy yo Voy a sacar pecho Porque soy yo El que trae la unción Hasta ahí Se te corta Inmediatamente Por eso que cuando tú Oras con humildad Creyendo que es Dios El que actúa Que Dios está ungido Para llevar buenas nuevas Para sanar enfermos Para libertar cautivos Pasan los milagros Que pasan Por eso que cuando tú Vas y oras Por un enfermo Muchas veces Ese enfermo Se sana Otras veces no se sana Porque es la voluntad De Dios Por eso que cuando tú Oras por un milagro Y ese milagro Ocurre Es porque Dios Está usado A través de la unción Amén Hechos 10 37 38 Dice Vosotros sabéis Lo que se divulgó Por toda Judea Comenzando desde Galilea Después del bautismo Que predicó Juan Cómo Dios Ungió con el Espíritu Santo Y con poder A Jesús de Nazaret Y cómo este anduvo Haciendo bienes Y sanando A todos los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba Con él Dios está contigo Hermano Hermana Dios está contigo Dios está conmigo A través de la unción Amén Amén Que Dios los bendiga Pero hay una tercera manera En que Dios interviene Y es a través Del derramamiento De la gloria de Dios Que es la gloria de Dios La gloria de Dios Es Dios actuando Directamente No a través de la gracia No a través de la unción Sino que Dios Actuando Directamente Amén La gloria de Dios Se manifiesta Cuando se abren los cielos La gloria de Dios Se manifiesta Cuando están Los cielos abiertos Y cae el Espíritu Santo Y la gloria de Dios Empieza a operar Empieza a ministrar En ese lugar Amén Aleluya En este momento Hay cielos abiertos Amén Y la gloria de Dios Se está cayendo En este lugar Ayer nos llenamos De la gloria de Dios Este lugar resplandecía Ayer Porque Dios Se estaba moviendo De una manera Extraordinaria La gloria de Dios Es Dios Actuando De manera tangible De manera real De manera visible Amén Éxodo Acá hay un muy buen ejemplo Éxodo 13 20 al 22 Dice la palabra A ver si la podemos poner Éxodo 13 20 y 22 Y partieron de Sucot Y acamparon En Etam A la entrada Del desierto Y Jehová Iba delante De ellos De día En una columna De nube Para guiarlos Por el camino Y de noche En una columna De fuego Para alumbrarles A fin de que Anduvieran De día Y de noche Nunca se apartó Delante del pueblo La columna De nube De día Ni de noche La columna De fuego Eso no es La gloria de Dios Eso es tangible No era vista espiritual Era real De día La nube Guiando el camino Del pueblo Y en la noche Una columna De fuego Alumbrándolo Presencia Gloria de Dios Derramada En el desierto Amén Lucas 9 32 Y Pedro Y los que estaban Con él Estaban rendidos De sueño Mas permaneciendo Despiertos Vieron la gloria De Jesús Y a los dos varones Que estaban Con él Amén Jesús está en el monte La transfiguración Dios interviene Cae su gloria Y Jesús Se produce La transfiguración Que todos conocemos Ya habían dos ángeles Presencia tangible Real Tanto así Que los discípulos Pedro Y los que estaban Con él Lo vieron No fue sueños No fue en oración Fue real La gloria de Dios Frente a ellos Jesucristo Transfigurado Con dos ángeles De Dios Al lado Gloria de Dios Cuando la gloria De Dios Cae Ocurren cosas Extraordinarias Cuando la gloria De Dios Interviene Pasan cosas Que no tienen Explicación Gracia Unción Y la gloria De Dios La gloria Interviniendo ¿Qué son Los cielos Abiertos? Yo aquí Me lo anoté Cielos abiertos Es la gloria De Dios Interviniendo De manera irrefutable Evidente Y real Material Tangible Amén Yo sé Que si todos Ustedes Hubieran estado Ayer Sábado Hubieran recibido Algo en el Espíritu Extraordinario Porque ayer Vimos la gloria De Dios Moviéndose En este lugar Lo que ocurrió Ayer Fue un milagro Maravilloso Del Señor No solo Aquellos Que se prepararon Que oraron Que estuvieron En las charlas Sino que además Dios dijo Que venga El remanente Y los que pasaron Tan benditos Como los que Habían decidido Porque así Opera El Señor Amén Que Dios Que Dios Los bendiga Maravillosa Presencia Del Señor Ayer Vimos la gloria De Dios Cuando tú Escuchas La palabra Cuando tú Recibes La palabra Cuando tú Atesoras La palabra Y crees En la palabra Dios Abre los cielos En favor Tuyo Y por eso Se te producen Los milagros O tú crees Que los milagros Son porque A Dios Le dio un capricho Y dijo Hoy día Si Pum Mañana No Cuando tú Recibes En la palabra Y cuando tú Crees En la palabra Y cuando tú Haces caso A la palabra Estás abriendo Los cielos Para que Dios Se manifieste Para que la gloria De Dios Se manifieste En tu vida Amén Y ese milagro Que tú esperas Puede Producirse En el momento En que menos Tú lo estás esperando Amén Los pastores Cuando oramos Creemos Que la gloria De Dios Se está cayendo En ese lugar Por eso El que ora Ora con fe Pero el que recibe Tiene que tener fe Si no pasan A ser buenas Intenciones Cuando tú Pidas que Un pastor Ore por ti Tienes que Orar Con fe Tienes que Ir a la palabra De Dios El pastor Cuando ore Ore por ti Siempre Los pastores Vamos a entregarte Una porción De la palabra Guiados por el Espíritu Santo Y tú tienes Que atesorar Eso Porque si tú Crees a la palabra Vas a ver La gloria De Dios Hermanos Créelo Es la palabra Del Señor Dios siempre Se ha manifestado Desde el principio Ha manifestado Su gloria En el soplo De la vida Cuando le dio Vida a Adán Cuando abrió El mar rojo Cuando hizo Que cayera En las murallas Jericó Dios siempre Siempre Ha manifestado Su gloria Tú y yo Tenemos la oportunidad Hoy día Terminando este año De ver la gloria De Dios Manifestar En tu vida Yo no sé Cuáles son Los pendientes Que tú tienes Yo tengo pendientes Pero sé Que Dios Si es que yo Creo Su palabra Si es que yo Atesoro Su palabra Él va a abrir Los cielos En favor De mi vida De tu vida Amén No sé si me ayudan En el piano Para ir redondeando Hay una Pregunta Que es importante Siempre que estamos En la iglesia Sabemos que ocurren Cosas maravillosas Y extraordinarias Y muchas veces Nos puede pasar Que nosotros Nos sentimos mucho Pero creemos Muchas veces Nos puede pasar Que pensamos Que hay cosas Que son producto De la emoción Por eso hay una pregunta Que es fundamental Que tú tienes que hacerte ¿Cómo yo Permanezco? ¿Cómo yo vivo Una vida De cielos abiertos? Y tal vez La escritura La palabra de Dios Este libro eterno Está lleno Llena De instrucciones Que nos permiten Entender en el Espíritu Cómo Dios quiere Que tú y yo Nos movamos Pero me gustaría Compartir en este par De minutos Tres principios Que son fundamentales Primero Lo que estuvimos Compartiendo De Jesucristo La obediencia Y la humildad A nuestro Dios Dios no va a abrir Los cielos A quien no sea humilde De corazón A quien no esté dispuesto A obedecerle Por eso que El ejemplo De Jesucristo Y por eso Quise al principio Entregar esos dos Fundamentos Claves De Jesús Dándole todo el espacio Al Espíritu Santo Al poder del Espíritu Santo En su obra Y no a él mismo Y la obediencia Y la humildad Para decirle a Juan Es necesario Que tú me bautices Para que se haga Toda justicia Ese Mateo 3.15 Dice Pero Jesús le respondió Deja ahora Porque así conviene Que cumplamos Toda justicia Entonces les dejó Pero ese mismo versículo En la traducción viviente Dice Pero Jesús le dijo Así debe hacerse Porque tenemos que cumplir Con todo lo que Dios exige En otra versión Con todo lo que Dios pide Es parte del plan Es parte del proceso El bautismo en agua Es parte del proceso Del plan de Dios Para tu vida Hay una parte Que tú Que nosotros debemos hacer Que es despojarnos De nuestro orgullo Y decir Señor Ayúdame a ser humilde Y obediente Para seguir tu palabra Es un mandamiento Por eso Bienaventurados Y benditos Los que fueron A las aguas El día de ayer Porque cumplieron Un mandamiento Dice la palabra En Juan 14.21 El que tiene Mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama Será amado Por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré Tremendo Si tú guardas Los mandamientos Si tú obedeces Al plan de Dios Si eres humilde Para seguir Lo que Dios te pide Se va a producir Lo que se produjo Ahí cuando Jesús Se bautizó Se abrieron los cielos Cayó el Espíritu Santo Y Dios te dice Hijo Hija En ti tengo complacencia Son mis amados Te dice el Señor No hay nadie Como cada uno De ustedes Para el Señor Amén Segundo Seguir el orden De Dios Dios siempre Nos está dando Instrucciones Nosotros Les decía Escuchamos la palabra Leemos la palabra Pero no siempre Hacemos caso A la palabra A veces pensamos Que nosotros Tenemos la experiencia Suficiente O tenemos Las habilidades Suficientes Para hacer las cosas De acuerdo A nuestro criterio Y tenemos Las instrucciones Aquí Y uno de los ejemplos Más extraordinarios Es el de Josué Ahí en Jericó Dice la palabra En Josué 6 No la voy a leer 6 del 1 al 5 Y el 20 No la voy a leer entera Porque Por el tiempo Pero dice Jericó Estaba cerrada Bien cerrada A causa De los hijos De Israel Y nadie Entraba Ni salía Más Jehová Yo haré caer ¿Cómo se cae Una muralla Gritando? Por muy fuerte Que griten La gloria De Dios Cayó en ese lugar Se abrieron Los cielos Y Jericó Y Jericó Fue entregada Sin luchar Sin pelear Por la gloria De Dios Amén Y el tercer principio La fidelidad Dios nos pide Fidelidad Nuestro pastor En la mañana Predicaba ¿No cierto? De pacto Y él decía Que Dios Cumple su pacto Dios es fiel Pero nosotros Tenemos que cumplir La parte del pacto Y la parte nuestra Del pacto Es cumplir Sus mandamientos Fidelidad Es firmeza Y constancia En el cumplimiento De los compromisos Y promesas Adquiridas Te digo una cosa Dios no tiene Problemas Con fidelidad Él es fiel Nosotros Tenemos que ser fiel Tenemos que ser Fiel a Dios Tenemos que ser Fiel a la obra Fiel a la iglesia Tenemos que ser fiel A nuestro pastor Que ora por nosotros Cada día Que prepara una palabra Por nosotros Cada día Esa es la fidelidad Que Dios nos Nos pide Para ver Si el ojo ha abierto Hermanos Eliseo Ahí en Segunda de Reyes Capítulo 2 Del 9 al 15 Se cuenta La última parte De la historia De Elías y Eliseo Y todos la conocemos Que Eliseo Le pide A Elías Esa doble porción Y Elías le dice Que es muy difícil Pero si él Si él estuviera Junto a mí Cuando fuese quitado Te será Hecho así Y eso demuestra La fidelidad De Eliseo Siempre estuvo Al lado de Elías Y cuando Viene Dios Y se lleva Elías En ese carro De fuego Cae el manto Y el manto Y el manto Es el símbolo De esa doble Unción Para Eliseo La fidelidad De Eliseo Te quiero decir algo Que la fidelidad Produce transferencia De unción Si tú eres fiel Dios te transfiere La unción Y no me digan Que ver un carro De fuego No es la gloria De Dios Manifestándose Es Dios Ahí abriendo Los cielos Para llevarse Elías Que no hubiera Muerte Amén Que Dios Los bendiga En esta tarde Obediencia Obediencia Para entender Que Dios Es soberano A humildad Para seguir El propósito El plan De Dios Entender Que en la palabra Hay instrucciones Leer Escuchar La palabra Y obedecer La palabra Te va a permitir Abrir los cielos En tu vida Y la fidelidad Esa fidelidad De Eliseo Esa fidelidad Para saber Que si Dios Es fiel Conmigo Yo debo Ser fiel Con el Señor En todo Lo que haga Amén Que Dios Los bendiga Póngase de pie Vamos a darle Un fuerte aplauso Al Señor Por su palabra Gracias Señor Gracias Señor Gracias Dios Y antes de adorar Antes de adorar Al Señor Me gustaría hacer Una oración Por tu vida Quienes necesitan Cielos abiertos Todos necesitamos Ver a la gloria De Dios Dice la palabra En Juan 1.51 Jesús Le dice a Natanael De cierto De cierto Digo De aquí En adelante Diga conmigo De aquí En adelante Veréis El cielo abierto Y a los ángeles De Dios Que suben Y descienden Sobre el Hijo Del Hombre Natanael Se revela Que Jesús Es el Señor Y Jesús Le dice esto De cierto De cierto Te digo Que de aquí En adelante Verás Cielos abiertos En tu vida Y a ti Y a mí Se nos ha revelado Por la fe Que el Señor Jesucristo Es nuestro Señor Por lo tanto Tú y yo Tenemos todo El potencial Para ver Cielos abiertos Para ver Ángeles Para ver La obra De Dios Manifestándose De manera Concreta Y real En tu vida Y en mi vida Levanta tus manos Cierra tus ojos Y recibe Del Señor Padre Gracias Gracias Señor Eternas Gracias Por estar En tu casa Por recibir Esta palabra Padre Yo te pido Que tú puedas Sembrar Esta semilla De verdad Y justicia En los corazones De mis hermanos Y hermanas En esta tarde De todos Aquellos Que nos escuchan A través de la radio Nos ven A través De las redes Sociales Padre Levanta En ellos Señor Esa convicción De moverse De acuerdo A tus principios Señor Obediencia Humildad Esa humildad De entender Que eres tú El que obra Señor La obediencia A poder seguir Lo que tú nos mandas Tus mandamientos Señor A poder No solo Escuchar Y leer tu palabra Sino que seguir Tu palabra Dios Tu palabra Que es Un manual De vida Tu palabra Que está llena De instrucciones Tu palabra Que nos permite Es una habilitadora Para ver Cielos abiertos Ayúdanos A ser fieles Ayúdanos A levantarnos Cada día Y poder decir Señor En que te sirvo Este día Ayúdanos Señor Así como tú Has sido fiel Con nosotros A poder ser fiel Contigo Señor Poder apoyar La obra Que tú has puesto Señor Aquí en la tierra Somos todos Parte de un equipo Y en ese equipo Poder decir Señor Heme aquí Envíame a mí Yo quiero ser El primero Cada día Para poder servirte Padre Gracias te doy Te doy por tu pueblo Te doy por tu iglesia Te doy porque tú Estás abriendo cielos En este lugar Porque tu Espíritu Santo Se mueve en este lugar Porque tu gloria Cae en este lugar Y porque tu gloria Está tocando corazones En este lugar Estás revelando Esta palabra Señor Que atesoramos Para poder Ir Con la confianza De que tú Estás sobrando En nuestra casa En nuestro trabajo En nuestra salud En todo lo que hagamos Saber que tú Tienes el control Y que los cielos abiertos Son parte de mi vida Gracias Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén Gracias Señor Vamos Gracias Señor Gracias Señor Que Dios los bendiga Amén 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 ¡Gracias!